El asambleísta por el movimiento Creo, Andrés Paez, acudió a la Contraloría General del Estado a entregar un documento autorizando que se investiguen todas sus cuentas y el origen de sus bienes. En los exteriores de la Contraloría, un grupo de ciudadanos apoyaban al asambleísta Paez. Unos portaban carteles de Chevron, otros de los banqueros de Isaías, otros carteles con la foto del asambleísta. ¡Andrés Paez! ¡Andrés Paez! El asambleísta Andrés Paez no respondió a una serie de preguntas hechas por la prensa, ni sobre su tendencia ideológica, ni tampoco sobre su posición frente al caso Chevron. Hay ciertos sectores igual políticos que cuestionan un poco, digamos, su actuar igual político. Porque dicen que antes usted, bueno, porque le dice a la izquierda democrática, y cada vez se vincula por la presencia. Mire, los políticos estamos sujetos a objeciones, para eso nos dedicamos a eso, esos son gajes del oficio. Ustedes hagan su trabajo. Jamás he hecho una cosa de esta naturaleza. ¿Me están cortando fotos? Bueno, si es que portan fotos, mis fotos están colgadas en el internet, cualquiera puede imprimir una foto, pero como usted ve, es obvio que esto es un montaje hecho del gobierno. Él se retiró del sitio, mientras en los exteriores de Contraloría se quedaron quienes seguían gritando con signas a favor de Chevron, otros a favor de Guillermo Lazo y otros de Paez. ¡Guillermo Lazo, presidente! ¡El Lazo, presidente!